Hola paisanos de Bodadilla del Monte, soy Marisa Gutiérrez del Árbol Catering y Eventos. Os voy a enseñar mi logo y así ya nos doy la gata más con tema publicidad. Bueno, mira, nos ha ofrecido el Ayuntamiento esta posibilidad, que me parece muy chula, de enseñaros alguna receta que solamos hacer en nuestra empresa. Entonces, yo os voy a hacer una coca, en este caso con anchoas, ¿vale? Yo lo suelo hacer en casa, realmente en el catering lo hacemos con otras cosas, pero yo soy muy pro cocina de aprovechamiento. Entonces, quiero aprovechar cositas que me han ido quedando estos días y os voy a hacer una coca con esto, ¿vale? Ahora nos lo sigo. Vamos a necesitar harina de trigo, huevo, agua templada, yo la he cogido de trifo directamente, aceite de oliva virgen extra y sal. Entonces, lo que vamos a hacer primero es la masa de la coca. Como os he contado antes, esta es la misma medida que uso para hacer pasta fresca, se hace de otra manera, y otro día os lo cuento. Yo siempre uso 100 gramos de harina por un huevo, esta vez voy a hacer 200 gramos y dos huevos. Cojo un bol grande, hay mucha gente que le gusta hacerlo en la mesa, yo en principio lo hago en el bol y luego ya voy pasándolo. Entonces, lo que hago es poner los dos huevos en el centro y voy amasando de dentro a fuera. Un poquito, lo voy mezclando un pelín. Le pongo una pizquita de sal, esto al gusto, a mí no me gusta mucho ponerle un poco sosa, pero bueno, así. Y aquí voy haciendo la masa. Va a quedar una masa un poco como pegajosa, luego la vamos a ir arreglando un poco con el aceite y el agua. Más o menos tenemos una masa así que queda bastante sequita. Yo lo voy haciendo un poquito a ojo, vais midiendo un poquito de aceite y un poquito de agua. Entonces, Seguimos. Nos va a quedar un poco como pegajosita y un poco arenosa. Entonces, no me importa que quede arenosa, porque para mí, a mí me gusta, es como que le da un poquito de textura. Entonces, veis, sabe como pegajosa, una masa pegajosa. Aquí ya sé que me gusta ponerla en la mesa. La mesa siempre limpia, bueno, no digo nada con eso. Ya me imagino que eso lo sabéis. Y sigo amasando. Bueno, entonces, le hemos ido poniendo, como os he dicho, un poquito de aceite, de agua. Y hemos llegado a esta masa. Como veis, la boleamos un poquito. Esta masa no lleva levadura. Es, como os decía antes, es la masa que se usa para hacer la pasta fresca, o al menos yo la hago con esta masa. De aquí, si la estiráis con un pasapastas o lo que sea, podéis hacer espaguetis, tortellini, rellenos, eso otro día os lo cuento. Pero hoy vamos a hacer esto. Entonces, lo que vamos a hacer es dejarla, aunque no tiene levadura, realmente tampoco le haría mucha falta, pero como ahora vamos a hacer el resto de la receta, la dejamos tapada y la dejamos en la nevera, porque como yo la huevo, yo prefiero que se quede en la nevera. ¿Vale? Dejáis la bolita. La he cortado un ratito. Y ahora ya la vamos a meter en el horno. Bueno, lo vamos a hacer un poco en plan rústico, ¿vale? Yo voy a separar un poquito para luego haceros otra cosa. Y voy a usar esto. Lo que os digo, si tenéis una máquina de pasta, pues con una máquina de pasta lo podéis extender todo lo fino que queráis. Yo tampoco quiero hacerlo muy fino. Entonces lo vamos estirando. ¿Veis estos agujeritos que salen? Es por el gluten. Claro, me preguntaréis, ¿se puede hacer? Se me está ocurriendo el problema de la mancha. ¿Se puede hacer sin gluten? Pues claro, con cualquier otra harina que tengáis de arroz, de legumbres, de lo que sea, es exactamente lo mismo. ¿Vale? No tenéis problema. Yo os digo, a mí me gusta un poco gordita. Para que quede así como un poquito crujiente, o sea, que quede crujiente por fuera, pero que quede blandita por dentro. La vamos estirando. Y a mí así me gusta, me gusta rústica. Entonces, la voy a poner en una plaza de horno. El horno a 180 grados, yo creo que en 7-8 minutos la podéis tener hecha. También depende un poco del grosor que tenéis que ir viendo. Se va a quedar como si fuera una regañada. Este tipo de pan que coméis de los picos, o sea, así como crujiente. Lo que vamos a hacer, bueno, os voy a enseñar. Yo tengo una especie de silpar que tengo aquí de tapa en la plaza que hace que no se pegue. Pero lo podéis poner con papel de horno normal, ¿vale? Entonces, lo ponemos aquí. Lo voy a pinchar un poquito con un tenedor. No sube tampoco, pero no sé, me gusta. A lo mejor es costumbre, tampoco hace mucha falta, pero bueno, me gusta así. La vamos a meter en el horno y mientras vamos a ir haciendo el resto. Bueno, os voy a contar lo que le vamos a poner. Yo os digo lo que tenía en casa, ¿vale? Tengo unos tomates cherry que ya estaban un poquito... Que para ensalada ya no estaban tan crujientes, entonces los vamos a dar una vueltita a la sartén. Un poquito de rúcula, que yo casi se lo pongo a todo porque me gusta mucho. Aquí tengo cilantro seco, también de cilantro fresco que tenía, pues que ya estaba un poquito así. Un resto de unas anchoas. Aquí tengo, se puede hacer con salmorejo, pero yo voy a usar el tomate que ha sobrado esta mañana de las costadas. Tomate con ajo. Y aquí tengo un poquito de cebolla encurtida. Que si tenéis interés, me ponéis un mensajito y os explico cómo hacerla. Alioli y un poquito de pesto, que también quedó de otra ensalada. Así en el horno. Bueno, ya lo hemos sacado, ¿vale? Entonces esto es lo que os contaba. Este es el formato que hemos hecho más grande y este es el que nosotros hacemos para tipo cóctel para el catering. Lo que pasa que, bueno, yo lo he hecho un poco a mano, por eso cada forma es diferente, que tendrían que quedar todas reganditas y perfectas para que quedaran todas iguales. Entonces, voy a empezar a rellenar. Entonces, bueno, lo primero, si veis que os ha quedado un poco altita, pues con la mano directamente hacéis así. ¿Veis cómo cruje? Pues esto es para hacer un poquito de barquita, ¿vale? Y aquí ya sí que le podéis poner lo que os decía. Yo la voy a hacer con lo que tengo en mi casa, pero un resto de un guiso. Jamón y queso, o sea, cualquier cosa que se os ocurra en frío o en caliente. Si, por ejemplo, queréis hacer con jamón y queso, pues antes de que esté terminada, la ponéis... La ponéis el jamón y el queso. Vamos a un poquito a pochar los cherries. Con un poquito de sal y un poquito de aceite. Y ahora le vamos a poner el cilantro. Que luego también lo usaremos para adornar un poco. Lo dejamos que se poche un poquito. Bueno, los tomatitos que hemos pochado con el cilantro, la sal y el aceite. Pues aquí un poquito ya, a vuestro gusto. Lo vais poniendo mono. Igual me he quedado un poco corta del tomate, del fondo. Pero como os decía, es cocina de aprovechamiento y entonces se usa lo que tenía. Si eso pues lo hacéis para esto, o un resto de un salmorejo que tengáis, cualquier cosa. Siempre está bien que pongáis una salsa de fondo para que no quede muy seco. Bueno, bueno. Voy a poner las anchoas. Las voy a poner con la mano. Teóricamente tendría que hacerlo con una pinza, porque tengo las manos limpias, estoy en mi casa, algo así. Y vosotros, yo creo que en casa lo tendréis que hacer un poquito igual. Entonces nada, ya al gusto. Vamos poniendo las anchoas. Voy a poner ahora el alioli. Yo a mí me gusta poner los biberones, o si tenéis banca pastelera. Bueno, que quede un poquito más cookie. Entonces le pongo unos puntitos. Bueno, y ahora vamos a hacer lo mismo con el pesto. Esto ya os digo que es al gusto, es lo que tengáis. Esto, como es un aceitillo, pues lo ponemos un poquito así. Sobre todo por encima del tomate, que le va muy bien. Le ponemos una... A mí me gusta mucho la cebolla encurtida, porque le da un puntito... El encurtido siempre le da un puntito muy bueno y sobre todo crujientito. Así que nada, le ponemos un poquito de cebolla encurtida. Y por último, vamos a poner el cilantro seco que nos quedaba por aquí. Y ya la rúcula. A mí me gusta muchísimo ponerle lechuga, rúcula, canónigos, a cualquier cosa. Que haga, porque le da lo mismo. Un punto súper crujiente y sobre todo fresco. Y nada, esta sería nuestra coca de anchoas. Lo podéis hacer, ya os he dicho, con cualquier sobra que tengáis. Cambiando salsas con lo que tengáis en casa y con lo que más os guste. Esta es la coca de anchoas y tomate que os presentamos desde el árbol Catrín y Eventos. Espero que os guste mucho, que practiquéis en casa. Por Facebook y Instagram podéis conectarme si tenéis alguna duda, queréis alguna consulta. También vamos a empezar a hacer un canal de YouTube. Marisa Gutiérrez Silva, que soy yo. Y nada, y también una recomendación. Primero, no os hagáis de casa. Cuidaros muchísimo. Es muy importante que estéis en casa, que es la manera que tenemos todos de ayudar. Y segundo, cuando podamos salir, acordaos del comercio local, el comercio de cruxividad. Estamos todos en casa esperando para poderos dar un mejor servicio. Así que no os olvidéis de nosotros. Un besito muy fuerte. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!